La gente topo es una película de emociones, ¿no? O sea, es una película que no deja indiferente, es difícil no identificarse con nuestros mayores porque todos de una manera u otra tenemos mayores cerca o los hemos tenido y bueno, y sí que tiene esa vibra y esa cosa que hace que, bueno, que nos emocionemos, pero en positivo, ¿no? En bonito, es una película preciosa, o sea, bonita, no es un dramón para nada. Exacto, te iba a decir, pasaste de madre, que sí que es un dramón. Madre que es el corto y el largo. ¿El corto o el largo? Yo vi el corto, el largo ya acababa de ser mamá y dije, quizás no es el momento de verlo, porque el corto, o sea, me encantó, me encantó, pero si realmente estás ahí en un sufrimiento y te salen todos los instintos maternales que aquí en esta película también te salen, pero de otra manera, ¿no? Esto es lo que tú dices. Acaba la película y te dan ganas de llamar a... Yo digo, yo quiero adoptar a todos estos viejitos. Me dan una ternura a todos. Y a ver, explícame un poquito cómo te involucraste en este proyecto. ¿Por qué es una coproducción con Chile? Explícame, hay muchos países involucrados, explícame un poquito. Es una coproducción a cinco países, inicialmente Chile y España. Nosotras encontramos el proyecto, nos encontramos en el foro de proyectos del Festival de Cine de San Sebastián, como hace tres o cuatro años, diría que hacia el 2007, si no recuerdo mal, estaba en 2017, no sé, en 2017, estaban Maite y Marcela presentando el proyecto y, bueno, ahí nos encontramos. Yo seguía también el trabajo de Maite desde hacía tiempo. Me parece que, bueno, que es una de las directoras y miradas jóvenes de Latinoamérica más interesantes que hay. y tenía ganas de trabajar con ellas y con su productora. Y, nada, de ahí surgió el amor. Ahí nos encontramos y luego se fueron sumando países, Estados Unidos, Alemania, Holanda y es una coproducción ahora, bueno, con cinco territorios, cinco socios, cinco países y, bueno, la verdad es que ha sido muy bonita y muy enriquecedora la experiencia. Estuvo, la premier fue en Sundance, ¿verdad? La premier fue en el Festival de Sundance del año pasado, del 2020, justo antes de la pandemia. Sí, fue justo antes de la pandemia y, bueno, luego eso ha hecho que la película, bueno, no haya tenido el recorrido igual por festivales que iba a tener, desgraciadamente, pero aún así conseguimos pasar por festivales importantes, fuimos a San Sebastián, ganamos un premio del público y, bueno, y se estrenará en España, en concreto, se estrenará el 19 de marzo y se ha estrenado ya en plataformas en gran parte del mundo ya. Oye, María, otra cosa que me gusta mucho de este proyecto es que, prácticamente, está hecho por mujeres, todas las que estáis ahí, a ver, hay algún hombre por ahí, pero es más un proyecto audiovisual ahí de mucho poderío femenino, que es bastante, desgraciadamente, no es la norma, ¿no? Ahora espero que eso, o sea, mujeres como tú estáis un poco cambiando esto. ¿Cómo fue trabajar en un equipo exacto? Casi todo de mujeres. Bueno, pues, efectivamente, la directora, empezando por Maite, la directora es mujer, la productora chilena, que es como la productora principal, también lo es, del equipo de España, las dos productoras también, en Holanda, bueno, era un equipo de mujeres y era raro, porque en las primeras reuniones que teníamos, que estábamos España y Chile, éramos como cuatro mujeres hablando al Zoom y no suele pasar eso habitualmente. Es rarísimo que pase, ¿no? Entonces, es algo muy bonito que ha pasado en esta película y que espero que todas podamos repetir más veces juntas y separadas, ¿no? Y es ahí donde te das cuenta que empieza a haber un cambio generacional. Sí, poquito a poco. Ya va siendo... Tú eres de las pioneras también haciendo este cambio en España. Háblame un poquito de tu carrera. ¿Cuándo empezaste a dedicarte al cine y por qué? Bueno, yo estudié en la Escuela de Cine de la ECAM, en la Escuela de Cine de Madrid, y al poco tiempo, bueno, monté Malvalanda, que es mi empresa, que llevo 14 años con la productora, y desde entonces, pues, hemos hecho un montón de cosas. He producido más de 20 cortometrajes, bueno, ficción, documentales, largos, trabajos más de encargo, bueno, hemos hecho de todo un poco. Ahora, cada vez más focalizados en proyectos más grandes, menos y más grandes de documental, de ficción, películas, algún desarrollo de serie tenemos por ahí. Y, bueno, no sé si pionera, pionera, porque las hay más pioneras que yo, hay productoras en España que van, llevan la delantera. De hecho, yo estudié con Marisol Carnicero, era mi profesora en la ECAM, que es la primera mujer directora de producción que hubo en España. ¡Guau! Sí, 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 y a la que le quiero mucho y además admiro, me parece que abrirse camino hace 30 o 40 años era realmente complicado. Claro. Es decir que ahora lo tengamos fácil, porque lo seguimos teniendo más complicado las mujeres. Pero creo que sucede en todos los ámbitos, ¿no? O sea, no solamente en el cine. Sí, en todo. Creo que en todos los sectores laborales y en la propia vida y en las conciliaciones y en todo, las mujeres, bueno, nos queda... Nos queda un trecho todavía. Un trecho todavía, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que nuestra generación, desgraciadamente, la mía, que creo que es la tuya más o menos, no vamos a conocer la igualdad plena. Pero lo que podremos hacer es mejorar las cosas por las que vienen por detrás, que además vienen en España pisando fuerte y es un orgullo. Igual que las generaciones por encima, las de nuestras madres, pues hicieron lo que pudieron para intentar que tuviéramos un... Bueno, el camino más fácil. Que yo soy optimista por eso siempre, porque digo, mira, mi madre, si quería viajar al extranjero, le tenía que formar un papel a su marido o a su padre. Mi madre tiene 70 años, no es tan mayor. Sí, sí, sí. Mi madre te cuenta un montón de anécdotas que ahora mismo son como... Como cortocircuito. Dices, ¿cómo? Dices, imposible. Imposible que sea así. Así que, bueno, que hemos mejorado mucho y ya en esa época yo recuerdo desde muy pequeña que mi madre ha sido siempre una feminista declarada, lo que yo creo que ya no era consciente de que era feminista en el ámbito doméstico, ¿no? En laboral ya trabajaba, pero creo que no eran ni conscientes de lo que pasaba en el ámbito laboral. Que nosotras, las de ahora, tampoco somos muchas veces conscientes de las cosas. ¿No? Sí. Porque algunas carreras van tan rápido y otras no. O sea, analizamos las carreras de los hombres y las mujeres, ¿no? Complicado todavía. Pero bueno, han hecho mucho las generaciones de adelante. Entonces, yo creo que ahora va todo más rápido. Vamos a mejorar. Vamos poquito a poquito y bueno, cada uno contribuir con su granito de arena, ¿no? Así que esto... Tú ahora también a raíz de Madrid te hiciste parte de la academia, ¿correcto? Sí, soy académica. Eres académica. Que eso también quieras que no es un... Porque también la academia eran solo hombres. O sea, hasta hace no mucho. Ahora hay, bueno, ahora cada vez hay más mujeres y también con... Bueno, cada vez más. Pero sí también estás contribuyendo mucho. Yo creo que todas hacemos lo que podemos, ¿no? Que intentamos ir poniendo nuestro granito de arena y hay algunas personas que igual tenemos un poco más de visibilidad y parece que hacemos más que otras. Pero yo creo que hay muchísimas mujeres haciendo muchas cosas por la igualdad en trabajos que igual son menos visibles, en ámbitos laborales. Bueno, sí, yo creo que tenemos en general, esto es una generalización, como el chip de las cosas tienen que cambiar, ¿no? Y tratamos de hacer todo el rato cosas para que cambien aún sabiendo, yo misma lo reconozco que sin querer a veces tengo rasgos machistas o porque he crecido en el machismo. Claro, porque lo tienes como ingrained in your mind, ¿no? Como veían aquí, no te das ni cuenta, pero te criaron así que te sientes no te lo planteas. Es como en Estados Unidos que te casas y normalmente te adoptas el apellido del marido y nadie se lo plantea, ¿no? Y es como pero planteate de dónde viene esto y son cosas que sí, que poquito a poco tienes que empezar a cuestionártelas o decir pues mira, sabes que esto no me parece o es total o esto es machista pero si no, sí, tienes toda la razón. Sin querer, bueno, comentas algo y luego pasan los días y piensas y dices ¿cómo pude decir eso? Súper machista, ¿no? Y tú te das cuenta y dices claro, pero es que esto es como lo que he visto siempre a mi alrededor, o sea, yo tengo sin querer a veces esos patinazos y luego cuando los pienso digo, ay, por favor, de verdad, o cosas que yo pensaba o decía hace diez años que ahora con otra visión, otros ojos, otra madurez, otra madurez del feminismo también, digamos, digo, madre mía, me llevo las manos a la cabeza, pero bueno, estamos todas en la mejora y... Estamos aprendiendo, es un aprendizaje, tampoco hay que juzgarnos, hay que... Bueno... Oye, volviendo a la película, me gusta porque es como un híbrido de documental y ficción, ¿no? O sea, los personajes son todos personas reales, no son actores. Explícame un poquito cómo... porque no es tal... no es el típico formato de documental, pero no son actores. Explícame este formato. Bueno, a ver, la película es un documental porque documenta una realidad que sucede en un hogar, no en una residencia de mayores, pero nosotras, Maite, lo que introdujo dentro de la película es un elemento externo, ¿no? Que es el agente de topo y el agente de topo, nuestro Sergio, para los que hayan visto la película, es un agente que sale de un casting y se ve al principio de la película. Entonces, introducimos un elemento de casting, de ficción, si quieres llamarlo de fuera, que va a una residencia, pero todo lo que sucede dentro documenta la vida en el día a día en un hogar de mayores en Chile y eso es lo bonito de la película, ¿no? Porque ves la realidad, no hay un guionista que haya escrito un guión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!